El Archivo Histórico Provincial de Granada es una institución abierta a la sociedad como servicio público donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden conjuntos orgánicos de documentos para la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. Es un archivo de archivos que recoge los fondos documentales procedentes de los diferentes organismos de la Administración Estatal y Autonómica, de la Administración Judicial y de la Administración Institucional y Corporativa radicados en la provincia, así como otros de carácter privado procedentes de instituciones religiosas de particulares y de empresas. Una extensa normativa legal regula su funcionamiento, el acceso y el crecimiento de sus fondos. Estos, así como el edificio, son de titularidad estatal, mientras que su gestión es competencia autonómica. Por ello, forma parte tanto del sistema de archivos del Estado como del sistema andaluz de archivos. El concepto de archivo hace referencia tanto al continente, es decir, al edificio de archivo, como al contenido, los fondos documentales que custodia. El trabajo de los archiveros, personal con formación específica, consiste en llevar a cabo la gestión de ambos elementos según los principios científicos de la ciencia archivística, con la finalidad de que los documentos que estos conservan puedan servir como testimonio de la gestión administrativa y o jurídica para la persona o institución que los produce y para los ciudadanos o como fuentes para la investigación y para la historia. Respecto al continente o edificio, éste debe contar con unas instalaciones y un equipamiento que contribuyan y permitan la permanencia de la materialidad de los documentos y que garantice la conservación y seguridad de todos los soportes materiales que presentan. Para ello, el edificio ha de reunir unas características estructurales de distribución y de comunicación específicas, al objeto de lograr la máxima funcionalidad de sus servicios y contar a su vez con una planificación de las intervenciones necesarias para asegurar su protección y conservación. En cuanto al contenido, la materia prima de los archivos son los documentos archivísticos, cuya finalidad es eminentemente práctica, jurídica o administrativa, y no literaria o científica. El documento de archivo no sólo informa, sino que es garantía de que el hecho es verdadero y por lo tanto constituyen testimonios científicos y fidedignos. Pero su carácter más importante es el hecho de estar relacionado con los que le anteceden y le siguen, conformando series, documentales y éstas a su vez fondos documentales. Estos últimos se definen como conjuntos orgánicos de documentos que han sido producidos y o recibidos por una o varias entidades productoras en el ejercicio de sus funciones. Atendiendo al carácter de los mismos, a su procedencia, a la fase de utilidad administrativa de los documentos y a otros diferentes criterios, cada archivo o tipo de archivo conserva un tipo de fondos documentales. En el caso de los archivos históricos provinciales, cuyo nacimiento se remonta a una orden conjunta de los Ministerios de Justicia e Instrucción Pública del 12 de noviembre de 1931, fueron creados para recoger y concentrar la documentación histórica que se hallaba dispersa en multitud de archivos y entidades en riesgo de desaparición. Su fondo inicial había de ser el de los protocolos notariales de más de 100 años de antigüedad. Es posteriormente cuando la legislación les va atribuyendo funciones como archivos intermedios, es decir, receptores de documentación administrativa. Primero con la orden del Ministerio de Hacienda de 12 de enero de 1962, mediante la que se les incorporó la documentación de las delegaciones provinciales de dicho ministerio con más de 25 años de antigüedad. Y definitivamente en 1969, mediante el decreto de creación del Archivo General de la Administración Civil, por el que se estableció que los archivos históricos provinciales cumplirían las mismas funciones que éste con respecto a la documentación producida por los servicios provinciales de la Administración Central e Institucional. Tras el advenimiento del régimen democrático y en el caso de Andalucía, fueron transferidos a la Administración Autonómica en 1984 y la Junta de Andalucía asumió la gestión de los mismos a través de la Consejería de Cultura. Con ello iniciaron una nueva etapa y en 1987, mediante el decreto de creación del Archivo General de Andalucía, pasaron a desempeñar para la Administración andaluza las mismas funciones que poseían para la documentación de la Administración Central. Debían recoger toda la documentación generada por los servicios periféricos de la Junta, pasando posteriormente a integrarse plenamente en el sistema andaluz de archivos. Con ello, han venido a convertirse de hecho en el Archivo General de la Provincia, tanto de la Administración Estatal como de la Autonómica. En estos puede encontrarse documentación histórica, así como documentos administrativos con más de 10 o 15 años de antigüedad. Y todo ciudadano puede acceder a sus servicios en uso de sus legítimos derechos. El Archivo Histórico Provincial de Granada fue creado de forma oficial por orden ministerial el 20 de mayo de 1994. Fue el último de los archivos históricos provinciales creados en España. La Administración no consideró urgente ni necesaria su existencia hasta ese momento, debido a que Granada contaba con colegio notarial que desde antes de 1931 custodiaba en su archivo los protocolos de más de 100 años. Y con un archivo general para los documentos judiciales, el Archivo de la Real Chancillería, que desde el año 1969 ejerció también las funciones de Archivo Histórico Provincial e inició el proceso de recogida e ingreso de fondos documentales generados por varias delegaciones provinciales y otros organismos dependientes del Estado en la provincia. Antes de su creación efectiva en el año 1994, el Archivo Histórico Provincial empezó su funcionamiento como unidad independiente del Archivo de la Real Chancillería, gestionado como este por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En la actualidad se rige por el convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía de 21 de mayo de 1994. Desde su creación estuvo instalado en la Casa del Padre Suárez, sede del Archivo de la Real Chancillería de Granada, hasta el año 2000 en que sus fondos documentales fueron trasladados a su actual ubicación en la calle San Agapito número 2, en una nave que había estado destinada a parque móvil de los ministerios y que fue cedida por la Administración Central a la Autonómica. Esta fue sometida a un profundo proceso de adaptación para su nuevo uso como archivo. Se llevó a cabo una planificación de los espacios dedicados a depósitos, zonas de trabajo técnico, salas de limpieza, clasificación y de atención a usuarios. Se diseñaron circuitos independientes para documentos y usuarios con un único punto de interconexión situado en la sala de lectura. Asimismo, el edificio está dotado de modernos sistemas de detección y extinción de incendios. La superficie total construida es de 1.900 metros cuadrados en la planta baja, de los cuales 1.394,86 metros cuadrados corresponden a sus seis depósitos, dotados de estanterías móviles y fijas con una capacidad de 8.352 metros lineales, 8 kilómetros. La sala de consulta, por su parte, tiene una amplia capacidad fijada en 25 personas y es accesible para usuarios con movilidad reducida. Posee una red local con puntos de conexión para equipos informáticos en donde se puede consultar a través de los terminales los instrumentos de descripción de los fondos documentales. Cuenta también con una biblioteca auxiliar de apoyo a la investigación que se realiza en el centro, integrada por más de 4.000 libros, 124 títulos de revistas y 115 folletos. Está especializada en historia general y local, archivística y ciencias auxiliares. Sin embargo, estas instalaciones no dejan de ser provisionales. Desde el año 2000 se espera la construcción de un nuevo edificio acorde con las necesidades de su función como garante del patrimonio documental de la provincia de Granada. Servicios que presta el archivo Gestión de acceso a los fondos Acceso a los fondos documentales en la sala de consulta Búsqueda de antecedentes administrativos Atención de consultas por teléfono, correo postal o electrónico Obtención de copias y certificaciones de documentos Préstamo administrativo de documentos a los órganos de la administración que así lo requieran Salida de documentos para exposiciones temporales Asesoramiento en la búsqueda y localización de documentos custodiados en otros archivos Visitas guiadas y actividades formativas Organización de exposiciones y otras actividades culturales Asesoramiento técnico a otros archivos y particulares Biblioteca auxiliar al servicio de los usuarios e investigadores El Archivo Histórico Provincial de Granada conserva 95 fondos documentales Identificados hasta el momento cuya amplitud cronológica va de 1484 hasta 2009 Así como varias colecciones de documentos gráficos procedentes en su mayor parte de dichos fondos Y cuyo número aumenta conforme se avanza en el proceso de descripción Los fondos documentales, como ya se ha indicado, proceden de las instituciones y personas públicas y privadas radicadas en la provincia Su organización intelectual en diferentes agrupaciones funcionales queda establecida mediante un instrumento de descripción denominado Cuadro de Clasificación de Fondos Cuya estructura responde al consenso alcanzado entre los profesionales de estos archivos El cuadro de clasificación de fondos del Archivo Histórico Provincial de Granada es en la actualidad el que se muestra Pero paulatinamente se va ampliando y completando con los nuevos ingresos que se reciben mediante transferencias, compras, donaciones o ingresos extraordinarios El primer nivel establecido para la clasificación de los fondos atiende a su carácter y origen público o privado Los más numerosos e importantes son, lógicamente, los fondos públicos, clasificados a su vez en siete grandes agrupaciones funcionales Los fondos judiciales, los de la fe pública, los de la administración periférica estatal y los de la andaluza Los de la administración institucional y la corporativa y las colecciones Los fondos judiciales que se conservan son mayoritariamente contemporáneos y proceden de los órganos jurisdiccionales De los diferentes partidos judiciales de la capital y de la provincia Establecidos mediante la Ley Organización y Planta Judicial de 1988 Entre los mismos, sin embargo, y dentro de las jurisdicciones especiales Destaca uno de los más antiguos y singulares que conserva este archivo El del Fisco de la Inquisición En puridad, una fracción del Fondo del Desaparecido Tribunal de la Inquisición de Granada Establecido en 1499 como consecuencia de la toma de Granada por los reyes católicos Y los problemas de asimilación de la población morisca que derivaron de la nueva situación social Está formado esencialmente por documentación de carácter fiscal Y una de sus series más destacadas es la de expedientes de secuestro de bienes Los fondos de la fe pública constituyen por su parte una fuente esencial Para el conocimiento de la estructura, evolución y dinámica de la propiedad territorial Proceden de las contadurías de hipotecas y de los registros de la propiedad Las primeras creadas en 1768 con la finalidad de hacer pública la situación legal de los bienes inmuebles Entre las inscripciones conservadas destaca la de la cesión del Real Soto de Roma al duque de Wellington En 1861 los registros de la propiedad heredaron ampliándolas las funciones de las contadurías Las series que los forman son esencialmente libros de registro Registro de ventas, cambios, donaciones y contratos, registro de arriendos, registro de hipotecas, etc. De entre los fondos procedentes de la Administración Periférica Estatal Destacan el de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Granada Dentro de los Fondos de Cultura Y otros de Hacienda como el del Consejo de Población La documentación generada para el establecimiento de la única contribución Conocida como Catastro del Marqués de la Ensenada La derivada de los procesos desamortizadores del siglo XIX Y el Fondo de Gerencia Territorial del Catastro Todos ellos ofrecen una excepcional información para la construcción de la historia de la provincia Desde un punto de vista económico, demográfico, social e incluso cartográfico Las comisiones provinciales de monumentos fueron creadas en 1844 Para ocuparse de la defensa del patrimonio histórico-artístico Edificios y objetos de arte que habían pasado a ser propiedad del Estado A través del proceso desamortizador La Comisión Granadina documentó a lo largo de más de un siglo Muchos de los edificios históricos destruidos Y llevó a cabo importantes acciones para impedir la demolición de otros Son de enorme interés la serie de libros de actas del Pleno Y las colecciones de fotografías, planos, croquis, calcos y dibujos Es de destacar asimismo la colección de documentos árabes Y la importantísima colección bibliográfica que acompaña al fondo Integrada por libros y publicaciones periódicas de los siglos XVI al XX Entre las obras más antiguas que la componen Se encuentran las publicaciones de la época Sobre el descubrimiento de los libros plumbeos del Sacromonte Una excepcional imagen del antes y el después de la conquista de Granada Por los reyes católicos Quedó plasmada y descrita minuciosamente En los documentos generados por el Consejo de Población Creado en 1572 Para llevar a cabo la confiscación de los bienes de los moriscos Expulsados del Reino de Granada Y el posterior proceso repoblador La serie más relevante de su fondo documental Es la de los libros de apeo y repartimiento Que recogen todo el apeo, deslinde y repartimiento de cada población del Reino Granadino Y las anotaciones de las incidencias que afectaron a su ejecución La cantidad y calidad de sus informaciones Los convierten en una fuente primaria y básica Para la historia socioeconómica del antiguo Reino de Granada a finales del siglo XVI Para el conocimiento de la historia de España en la segunda mitad del siglo XVIII Y en el marco de la política fiscal de los Borbones Es primordial el Catastro del Marqués de la Ensenada Un corpus documental derivado de la magna averiguación de la riqueza del Reino de Castilla Realizada a partir de 1752 A instancias de Zenón de Somo de Villa y Ben Goetxea Marqués de la Ensenada y titular de la Secretaría de Hacienda Con ella se pretendía mediante el establecimiento de un sistema de contribución directa y única La reforma del complejo sistema impositivo existente Y la eliminación de las exenciones fiscales de las que gozaban la nobleza y el clero Las dos principales series documentales derivadas de este proceso Son los libros de respuestas generales Que recogen las respuestas a las 40 preguntas del interrogatorio Sobre el nombre, límites, jurisdicción y fuentes de riqueza de los vecinos Y el consejo que todas las localidades debían responder La otra serie es la de libros de respuestas particulares Resultado de las declaraciones y averiguaciones individuales De cada uno de los vecinos y forasteros, eclesiásticos y legos Que tenían bienes o rentas en el término municipal en cuestión Se conservan ambas de la mayoría de poblaciones de la provincia de Granada Y de algunas de Almería y Málaga En su interior aparecen dibujos muy singulares de las poblaciones Algunos solo representan los límites de la localidad Pero otros fueron obras de dibujantes expertos con grandes dotes artísticas Para el siglo XIX, una de las fuentes documentales más relevantes Son los documentos derivados de los diferentes procesos desamortizadores Que tuvieron lugar en España a lo largo del mismo Constituyen testimonios excepcionales sobre la puesta en marcha del sistema liberal Cuyo principal objetivo fue rescatar la propiedad de las denominadas manos muertas Y entregarla a la explotación general Conforman este conjunto documental series como los expedientes de subastas de fincas Expedientes de tasación y venta o inventarios de bienes Y en especial los fondos documentales de numerosos monasterios y conventos desamortizados En la capital y la provincia que integran el principal grupo de fondos privados del archivo Con unas fechas extremas de 1846 a 1995 Y un volumen por unidades de instalación de 3.568 libros 3.530 cajas Más de 13.000 planos Y 6.490 fotografías El Fondo de la Gerencia Territorial del Catastro Es uno de los más voluminosos y de los más demandados por los ciudadanos Para solventar problemas relacionados con la propiedad inmueble rústica y urbana La documentación catastral, textual y cartográfica Es una fuente fundamental para conocer la delimitación parcelaria de los municipios y de las fincas Ofrece una abundante información de uso imprescindible en trabajos de análisis geográfico e histórico Pero también para la resolución de conflictos relacionados con la propiedad inmobiliaria Planos parcelarios, cuadernos de observaciones, hojas catastrales, cédulas de propiedad, amillaramientos, repartimientos y padrones Son algunas de las series documentales que lo conforman De enorme valor testimonial son asimismo los fondos de otras delegaciones de los ministerios Como el de Educación, Industria, Fomento, Información y Turismo De la Delegación Provincial de Educación se conservan series documentales muy interesantes Para el conocimiento del gobierno y la gestión de la enseñanza en la provincia desde 1824 Como los libros de registro de títulos de maestros Los cuadernos de actas de las sesiones de la Junta de Instrucción Pública de la provincia Conservados desde 1860 O la de expedientes personales de maestros que se conservan desde 1933 El fondo más destacado de industria es el procedente de la Jefatura Provincial de Minas La importancia de la actividad minera durante los siglos XIX y XX Sobre todo en los municipios de la Alpujarra, el entorno de Sierra Nevada, el Marquesado del Cenete Y las sierras de Cázulas y de Lújar Otorga un relevante valor historiográfico y cultural a este fondo Está integrado por series fundamentales desde principios del siglo XIX Como los expedientes de concesiones mineras del Distrito de Granada Los expedientes de sociedades mineras y los de inspección de minas Cuenta además con una importante colección de planos de demarcación de las minas fechados entre 1894 y 1939 Por su parte, los fondos de obras públicas y fomento como el de la propia Delegación Provincial El de la Séptima Jefatura Regional de Carreteras y el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Son imprescindibles para conocer la implantación y el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas De transporte y de comunicaciones en la provincia En todos ellos es notable el interés de las series de proyectos Dentro de los proyectos de carreteras destacan los de los diferentes tramos de la carretera Granada-Motril Y la documentación procedente del presidio de ésta Ya que en el siglo XIX los reclusos eran destinados a la construcción de carreteras Lo que les servía para reducir sus condenas Se conservan relaciones de presos, altas y bajas Y procedencia de los mismos gastos de manutención, condenas, etc. De enorme interés son asimismo los proyectos de construcción de vías y apartaderos de ferrocarriles y tranvías Datados entre 1855 y 1957 Se conservan los proyectos del ferrocarril de Granada-Abobadilla, Baza-Granada Y el del ferrocarril minero de Puerto Calahonda al río Cadiar Así como el expediente y fotografías de la construcción del tranvía de Sierra Nevada Por su parte, los planos y proyectos de construcción de infraestructuras hidráulicas Destinadas a la extensión del regadío a nuevas zonas Y a la contención y desvío de cauces ríos en Granada y Almería Conservados desde 1859 Son las principales series del Fondo Documental de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Los fondos de otras delegaciones como las de Información y Turismo, Presidencia Interior o de Sanidad Son menos voluminosos, pero nos ofrecen una valiosa información sobre las empresas cinematográficas de la provincia Y la censura que se sometían las películas antes de su proyección En el caso de la primera, o datos demográficos y sanitarios procedentes de la documentación de la inspección sanitaria y del dispensario antitubérculos De la documentación procedente de la Administración Periférica de la Junta de Andalucía El fondo más importante por el volumen de unidades de instalación conservadas y la regularidad de las transferencias que envía al archivo Es el de la Delegación Provincial de Cultura, organismo encargado de la protección del patrimonio histórico y de las instituciones culturales de la provincia Las tres grandes series documentales que lo integran son Los proyectos de obras informados por la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico de Granada Los expedientes de restauración de bienes culturales e inmuebles Y los expedientes de excavaciones arqueológicas Se trata de documentación muy demandada por los productores de los documentos Y por investigadores interesados en el patrimonio histórico, la arquitectura y el planeamiento urbanístico, entre otros temas Los fondos agrupados bajo el epígrafe de Administración Institucional Se corresponden con los de las instituciones del Movimiento Nacional creadas en el periodo de la dictadura franquista En nuestro archivo se ha conservado únicamente una fracción del fondo de la sección femenina fechada entre 1938 y 1978 Su objeto era la formación, promoción y participación de la mujer en los ámbitos familiar, laboral, político y cultural La documentación más relevante y demandada es la procedente del Servicio Social Una prestación obligatoria para las mujeres solteras entre los 17 y 35 años que aspiraban a integrarse en la vida laboral Se trata de los ficheros de cumplidoras del servicio, del registro de expedientes de baja, de exenciones o de tramitación de certificados Los últimos fondos públicos que faltan por señalar proceden de organismos de la Administración Corporativa En la que quedan agrupadas instituciones de carácter asociativo de base privada pero reguladas por normas de derecho público Son los del Colegio de Arquitectos, la Cámara de la Propiedad Urbana de Granada La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Granada y el de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales El fondo del Colegio de Arquitectos con 982 unidades de instalación es uno de los más voluminosos del archivo El colegio se constituyó en 1969 y la única serie documental conservada son los proyectos visados por este en Granada entre 1954 y 1976 La información que aporta es del todo útil para el conocimiento y estudio de diferentes aspectos relacionados con la arquitectura y la construcción en Granada y resulta asimismo básica para estudiar la trayectoria profesional de los arquitectos en la provincia Las sociedades económicas de amigos del país fueron asociaciones privadas surgidas en España a finales del siglo XVIII para llevar a la práctica a nivel local los principios de la ilustración, fundamentalmente en su aspecto económico y educativo La preocupación fundamental de la de Granada fue el desarrollo de la agricultura El archivo conserva una fracción de su fondo documental cuyas fechas extremas van de 1776 a 1936 La otra parte se encuentra en el archivo de la Universidad de Granada Reflejo documental de las actividades que desarrolló la sociedad son las series de recibimientos y bajas de socios Las actas de las juntas, los documentos y trabajos de instrucción pública o los registros de socios, matrículas, exámenes y oposiciones Uno de los documentos más destacados es el informe de la primera colonia mixta realizado por la filántropa Berta Vigelmi para llevar la educación a todos los estratos sociales El Fondo Documental de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales es conocido también como AIS y sus fechas extremas van de 1939 a 1979 Está formado por la documentación procedente de la Delegación Provincial del Sindicato Vertical Franquista en Granada que sirvió como herramienta de control de los trabajadores por parte de la estructura del Estado Es también uno de los fondos de mayor volumen del archivo y está estructurado según las diferentes ramas productivas Industrias químicas, panaderos, libreros, comerciantes Finalmente, el archivo cuenta con un conjunto de fondos y colecciones privadas ingresados mediante compra y donación salvo los procedentes de las instituciones religiosas que, como ya se ha señalado fueron transferidos con los fondos de hacienda derivados de la desamortización del siglo XIX De estos últimos se conservan más de 50 fondos pertenecientes a monasterios, conventos, hermandades y cofradías cuyo contenido y volumen es muy irregular Resulta de especial interés por la influencia de la institución en Granada el del Monasterio de la Cartuja Escrituras de compraventa, descensos, pleitos, planos, correspondencia, inventarios de bienes, etc. ofrecen una fuente de información única de la historia del monasterio y de la propia ciudad de Granada durante los siglos de la Edad Moderna Entre los fondos personales y familiares se encuentra el de la familia Gallardo ejemplo de los comerciantes prestamistas que proliferaron durante el siglo XIX Contiene abundante documentación económica de las numerosas actividades y negocios familiares así como otra de carácter estrictamente privado Hay numerosas fotografías, postales y planos de edificios que la familia proyectó y construyó en la Gran Vía de Granada y en otras importantes ciudades españolas como Valencia y Madrid Los fondos privados de empresas que se conservan proceden de los dos principales tipos de industrias que ha conocido Granada la textil y la azucarera Se trata del fondo de la fábrica de tejidos San Miguel y de tres de las más importantes fábricas azucareras de la provincia La Vega, Nuestra Señora del Carmen y San Isidro Su interés para el estudio de la actividad económica y el desarrollo empresarial en la provincia durante la segunda mitad del siglo XIX y principios de XX queda patente en importantes trabajos bibliográficos sobre la materia que han contado con estas fuentes Los cuatro fondos contienen series características de los archivos de empresas como libros registros, libros de inventarios y balances, libros mayores, copiadores de cartas o libros de acta Las colecciones por su parte son, en su mayoría, facticias formadas en atención a una mejor conservación de los documentos debido a su gran formato o al carácter de sus soportes La más voluminosa es la de mapas y planos que cuenta con más de 17.000 unidades procedentes principalmente de la cartografía catastral, rústica y urbana pero también de los fondos de obras públicas y fomento de la Jefatura de Minas, de la Comisión de Monumentos y de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía Es asimismo de gran interés la colección de fotografías compuesta por placas de vidrio negativos y positivos en papel Destacan las placas de vidrio de José Ayola, las del tranvía de Sierra Nevada las de Granada procedentes de la Comisión de Monumentos y la colección fotográfica de José Romero, fotógrafo del diario Patria durante más de 40 años que contiene imágenes del paisaje y paisanaje de las poblaciones del Marquesado del Cenete de finales de los años 50 del siglo XX Queda patente el indiscutible carácter del Servicio Público del Archivo Histórico Provincial de Granada una institución que custodia y conserva para el disfrute de la sociedad en general un valioso y abundante patrimonio documental que constituye una parte esencial de la historia y la memoria de la provincia de Granada Un archivo, por tanto, de obligada consulta para abordar estudios o proyectos de investigación sobre la misma relacionados con todo tipo de materias Os animamos a visitarlo y a explorarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!